El Museo Arqueológico Provincial de Alicante reúne la exposición Guerrero Atlántico que consta de tres de las piezas más importantes de la arqueología portuguesa. El Torques de Vilas Boas, también conocido como Torques de Astamancas, una de las joyas con mayor oro de la prehistoria de Europa, pertenece a la cultura castreña y es protagonista de la exhibición. Además, recientemente estaba expuesto en el Museo Nacional de Portugal, donde es catalogado como Tesoro Nacional. Esta pieza tan única destaca por estar completamente elaborada en oro y consta de dos partes, un aro o varilla curva que enlaza con dos remates huecos para encerrar un gránulo de oro. Por primera vez se reúnen en una muestra única tres de los más importantes e icónicos símbolos de la arqueología portuguesa. El Guerrero de Uteiro, de Leceño, el Torques de Oro de Vilas Boas, que por primera vez sale de Portugal, y el Berraco de Cabanas, de Baixó. Las tres piezas están reconocidas como Tesoro Nacional de Portugal. La exposición consta también de dos esculturas de granito, una de un berraco originaria de olival dos berroes en cabañas de Baixó, que representa al cerdo jabalí y el guerrero lenceño, que pertenece a un conjunto escultórico de cuatro figíes procedentes de Castro de Uteiro de Leceño. En ella se puede observar con detalle el cabello corto, la barba y el bigote. El Torques es una magnífica representación de la alferrería, símbolo rotundo de estatus social del mundo celta. Producto de su potente influjo, de este mundo celta, lo vemos alrededor del cuello de la estatua castreña. Se conocen un gran número de este tipo de ornamentos personales, pero el que ahora alberga el museo es, sin duda, uno de los más sobresalientes. Y es realmente un privilegio a que agradecemos que, como han dicho ya antes mis predecesores, es la primera vez que traspasa las fronteras de Portugal. Y lo tenemos en este museo para disfrute de todos nuestros visitantes. Esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre el MARC y el Museo Lisbotea, donde ya se cedió en otra ocasión uno de los objetos más singulares y destacados de nuestra zona, la mano de bronce romana que empuña una espada con un águila bicéfala. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 23 de octubre en la Sala Noble de la Biblioteca del Museo Alicantino.